¿Dónde nos encontramos, sus nombres y este sitio para qué sirve? Nos encontramos en el sitio San Lorenzo de la parroquia San Plácido, Cautón, Puerto Viejo, provincia de Manaví, Ecuador. Mi nombre es Fulgencio Murillo García, representante legal de la Corporación de Productores. ¿Este producto cómo se llama y para qué sirve este sitio de aquí? Este es una marquesina que usted la puede identificar desde madera, la estructura y parte también de metálica. Esto nos sirve para secar el cacao cuando viene ya de los fermentadores. Y entonces tiramos este producto acá para que quede ya totalmente seco. Ya, es decir, en este caso con este tipo de techo especial para... Con este tipo de techo especial para que le den la lucidez también al producto. Ya, ¿y cuántos quintales aproximadamente ingresan aquí? Aquí también ingresan como unos 15 a 20 quintales. Muy bien. ¿Y el proceso de secamiento depende si es verano, invierno o depende de qué? Bueno, el proceso de secamiento lo hacemos aquí porque así llueva, no se moja y tiene de todas maneras el aire que lo acompaña bastante. ¿Cuánto tiene que ser de seco el producto, el grano, el cacao para que siga el proceso? Debe estar al 7% de humedad. 7% de humedad. Ok, muchas gracias. 7% de humedad. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.